¡Suscríbete al canal! No sé algo que se pueda notar así a primera vista, en teoría, pero yo ya lo estoy notando porque soy tan... Pero... Ahora no es Kenny, pero es un tío que tiene el muñeco de Kenny. Cago en la hostia, Kenny me persigue. Odio a Kenny. Kenny se ha muerto. Y así tiene que quedarse. Movimiento, dice el tío. Ahora verás movimiento. Uy, perdón. Pensaba que era un movimiento. Sí, ¿no? Existencia 25. Algo es algo. Lo malo es que para ser un zurdo... Para ser un zurdo no. Siendo un zurdo, tienes problemas para dar a la V. La tienes a tomar por culo y la tienes que dar con el melinque. De la mano que... ¡Hala! Kenny. De la mano que... Que no sueles usar, la diestra. Así que... Puede fastidiarte bastante e intentar acuchillar a alguien rápidamente. Puedes darle a cualquier otro botón que no sea ese, en realidad. Como ahora sí que le he dado, por ejemplo. No he vengado. Pero le he dado. Y no sé por qué no he cogido esa chapa. Y me ha matado Kenny para variar. Para variar. Doble baja. No sé cómo ha sido doble baja, pero... Adelante. Bouncing Betty destruida. Al menos... Me he vengado de las Bouncing Betty que siempre me lanzan. No sé quién ha matado. Brigada. Ha sido ascendido. Ahora estoy ascendido, aparentemente. Y soy una brigada. Yo solo. Bueno. Oigo cristales rompiéndose. Y alguien me está disparando por detrás. En serio. Kenny. Para variar. Dios odio a Kenny. Puto Kenny. Coño. Joder. Kenny va a morir. La tiene contada. Kenny este. ¿En serio hay un camper ahí? Y me ha matado Kenny. Joder. Puto Kenny. Dios con el Kenny. No sé dónde la he mandado. No dice nada, obviamente, porque ni sabía dónde la estoy tirando, pero... El Kenny está lanzando un UAV. Odio a Kenny. Odio a todos los tíos que tienen el Kenny en su perfil. Menos me lleva la baja. Confirmada. Voy a cargar. Vale. UAV. Aquí hay un tío. Ahí hay un tío. Jo. No me los quites, macho. No me los quites. Coge los tuyos. Jo. Todo el mundo me los quita. Ni eran suficientes. Es que hay muy poca gente en esta partida. Enradiada. Hay ocho personas solo. Este mapa es más grande de lo normal. Para tan poca peña. Aunque no lo parezca, porque parece que un yate que va a ser grande. Pues no, es bastante enorme. Yo la primera vez que lo estaba jugando decía, joder. En serio han hecho un mapa de... Ah. Desbloqueado camuflaje, pero no sé qué. En serio han hecho un mapa de un yate. Será súper pequeño. Pero no. Es... Decente. No es tan grande que no podría ser. Pero basta. Uf. No sé cómo ha matado este tío. A ver. ¿Ese era yo? Sí, ese era yo. No sé cómo, pero ese era yo. De momento no me está haciendo de mucha ayuda esta cosa. Estoy yendo uno. Hace tiempo que no voy uno en este juego. Aquí hay un tío. No es por nada, pero aquí hay un tío. ¡Hala! ¡Hala! ¡Mío! Y eso... Nah, cómo no. Es el Kenny este de mierda. Voy a esconderme. Voy a esconderme. Odio a Kenny. A ti también te odio. A ti no. Pero... Puedo odiarte algún día. Le he dado. Seguro que es Kenny. Seguro que va a subir por aquí y me mata. Uy, que no. Uy, que no. Ah, no es Kenny. Pero casi. Quiero matar a Kenny. Vamos, Kenny. Eres hombre muerto. Asómate por ahí. Oh, yo soy hombre muerto. No sé. Uno de los dos. Uy. Tenía que venir por detrás. ¿Qué nivel soy yo a propósito? Soy nivel 19. Uy, voy llegando al 20. Como en los años... En el juego. ¿Será, cabrón? Me ha quitado la... Lo que no me mola es eso. Que antes te daban 100 puntos cuando alguien cogía tu chapa. O sea, tu chapa no. La chapa que tú... Que tú conseguías que tirara un enemigo. Pero ahora no te dan los 100. Te dan solo 25. Asistencia. Eso no me mola. Quiero más puntos. Quiero puntos por todo. Me he matado a Kenny. Muy bien. Y encima le he quitado la chapa. Me he matado a Kenny otra vez. Y le voy a quitar la chapa otra vez. Aunque muera, voy a cogerle la chapa. Uy. Kenny me ha matado. Será, cabrón. UAV. Ala. Al menos voy subiendo poco a poco. No sé dónde lo tiro. Ala. De un tiro. A ver. Ahora es francotirado. Hay que joderse. Puto Kenny. Pesado este. A ver. Quiero cargarme a Kenny. Oh. Mierda. A esconderse dentro. ¿Era aliado o enemigo? A por él. ¿Dónde está el paquete enemigo ese? Todos a por él. Venga, chicos. Vamos a quitárselo. Ahora están todos ahí. Qué joderse. Au. Eso ha dolido. Ahí hay uno. Ja. Macho. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, he intentado darle a V. Pero sabía que no iba a darle. Así que le di a C sin querer. Ja. Sabía que este tipo iba a subir. Porque todo el rato hace lo mismo. El mismo. Mismo tío. Hace lo mismo. Joder. Ha pasado a mi lado y no me ha visto. Menos mal que no me ha visto. Porque estaba recargando y me habría destrozado. Pero... Aquí hay uno. Asistencia con UV. Muy bien. No sabía que se puede pasar por aquí abajo. Es bastante útil en realidad. ¿Qué me está matando a mí? Me he quedado sin... Sin... Sin interfaz. Ni así, tío. No sé a quién he matado. Espero que sea Kenny. Tiro por la culata. Puede ser. Puede ser. Tiro por la culata. ¿Cómo es eso? Granada. Ojo. Ojo. ¿Será? Yo os odio a la gente diestra. En serio. Os odio al 90% de la población. Porque tenéis suerte. Podéis darle al botón. Yo no puedo darle. En serio. Había dos tíos y tendría que matar a no Kenny. O sea que Kenny ha sobrevivido otra vez. Puto Kenny. Ala Kenny. Muere camper de mierda. En serio. Puto Kenny. Odio Kenny. Odio a todos los Kenny's del mundo. Lo siento. Si llevas un Kenny en tu avatar, ya te odio. ¿Por qué no ha muerto? A ver. ¿Por qué no ha muerto ahí? Le estaba dando yo. Este tío es inmortal. Este tío en serio es inmortal. Tres personas le estaban disparando y no se muere. ¿Qué demonios? Ala. Le tropecientas balas y que muere. Ala. La nada. Ahora se mata a alguien. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Sí, bueno. Ala. Kenny. Muere camper. Seguro que me mata Kenny al final. En serio. Me ha matado Kenny al final. Quiero coger el paquete. Lo siento. Os lo voy a quitar. Dios. Lo siento. No, no te lo voy a quitar. No, no te lo voy a quitar. Tranquila. Seguro que es Kenny. No quiero morir por manos de Kenny. Oh, qué pena. Bueno, así ha sido la partida. Espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like favorito y suscribíos a mi canal. Oh, como os nazca. Hasta la próxima. Es Kenny. Es Kenny. Es Kenny. Lo he matado. Kenny se está quejando. Ala. Que se joda.